Vamos, es el momento. Toca subir a Meliodas Lost Bane de UR ALR. Pide todo esto, o sea, pide 6 pendientes SSR, o sea, 6 pendientes UR, que son 32 pendientes SSR. Pide 3 libros de estos, que son otros 24 pendientes, libros... 24, no, 18 libros de las máximas estrellas. Y luego pide esto. Esto de momento solo se puede obtener en el nuevo evento PvE, con un login, de hecho solo puedes tener un máximo de 100, que es justamente los que tengo para el Meliodas, y en el nuevo evento del Giro Arena. Esto se podrá conseguir, reduzco también, en el laberinto o en algún que otro evento adicional, y solo se puede utilizar para subir al Meliodas ALR. Así que bueno. 36. Sí, 36 pendientes SSR. Una barbaridad. ¡Vamos a subirlo! ¡Sigue! ¿Qué es eso, Zabby? ¡No! Deu-meu, la criatura. Vale. Aparte de eso, subiéndolo al ER, desbloqueamos dos skins LR, que se pueden mejorar. Así que... Bueno, vamos a hacer todo el lío con este personaje. Esto da 6%. 5, 5, 4... Mejor defensa crítica. Vamos a ponerlo por aquí. Y se puede mejorar, ¿eh? Se puede mejorar el ER al máximo. Da más estadísticas que... Da más estadísticas que esto. Que un accesorio SSR. Vale, vamos a pillar el que menos tenga. Estos 5. Aquí hay 4 y aquí hay 4. A quitar este. A poner este. Le falta la reliquia. Y ahora la pillaré. Y... Para el tema de mejorar... Bueno, vais a flipar un poco. ¿Veis que vamos de 30 en 30? 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 ¿Veis que estoy pillando las pociones de 30 en 30 de las tochas? Y que aún no está al 100. De 30 en 30, ¿eh? Vamos en pociones. De 30 en 30. Las tochas. ¿Qué no sube? Madre de Dios. Que me he gastado... Que llevo 300 casi, ¿eh? Que llevo 300 pociones. Madre mía. Madre mía. 300 pociones, tú. 300 pociones se ha comido. 72 Ks de Fefe. Tenemos ya la reliquia del Lost Bane. Así que vamos a probarlo. La reliquia, bueno, ya habéis visto un Showcase aparte. Antes de que el Meliodas tenga el LR, gracias a Camus, visteis ese Showcase con la reliquia. De hecho, con los dos Meliodas LR, Lost Bane. Pero en este caso es con el Meliodas LR. ¿Qué pasa con este Meliodas? Bueno, aparte de... Voy a quitarme esto. Darle la skin LR que habéis visto que he subido y tal. Tiene un montón... Es el personaje con más cc del juego. Pero es que además le cambian las subestadísticas. Le cambian las subestadísticas. Le cambian las estadísticas principales, ¿no? Las estadísticas básicas. Y le cambian todas las habilidades. Menos obviamente la reliquia. ¿Qué le cambian de estadísticas? Pues bueno, le aumentan un poquito la perforación. Le aumentan un poquito la resistencia. Le aumentan un poquito la tasa de regeneración. Le aumentan un poco, muchísimo, la probabilidad de crítico. Creo que antes tenía un 80% y ahora tiene un 140. Le aumenta bastante también el daño crítico. Creo que ha pasado de 200 o 248. La resistencia crítica no se la han tocado. Sigue teniendo 19%. Bueno, antes tenía 18, creo. Ahora tiene 19. Pero sí que le han tocado la defensa crítica y un poco estas dos de aquí. Bien. Cosas del tema de habilidades. Porque también le han cambiado las habilidades. Entonces, el S1 ha pasado de rellenar orbes a darle también daño de sesgada. Por lo tanto, siempre va a pegar críticos. Tened en cuenta que este personaje tiene 140% de probabilidad de crítico. Por lo tanto, el daño de sesgada va a pegar... Va a pegar sus 420%, ¿eh? O sea, hay que tener cuidado. 420% de crítico. O sea, siempre va a pegar críticos. Y aparte, pues se rellenan las ultis. El S2 era daño de carga. Y ahora también mete infectar. Por lo tanto, restringe las habilidades de recuperación. Lo cual está bastante bien. Sobre todo en el meta actual, contra los arbus y contra toda esta movida. Y la ultimate, primero de todo, le han aumentado el daño de técnica secreta. El daño de técnica secreta en 6 de 6 es un 60%. Lo han subido a un 80%. Y además de eso, cuando lancemos la ulti, se aumentará un 20% todas las estadísticas durante dos turnos. Todas las estadísticas. O sea, todo. Absolutamente todo. La reliquia, por cada orbe que tenga Meliodas, va a tener un 10% más de daño. Y lo interesante es la pasiva. La pasiva sigue funcionando exactamente igual. Si Meliodas recibe un crítico, se va a aumentar el rango de las habilidades. Eso era la pasiva anteriormente. Pero ahora hace más cosas. Si recibe un crítico, se aumenta un 30% la defensa crítica hasta un 90%. Es decir, si recibe 3 críticos, va a tener un 200% de defensa crítica de base. La resistencia crítica, tened en cuenta que el tema de las habilidades estas de aquí, de las estadísticas. La resistencia crítica es equivalente a la probabilidad que tiene el enemigo de meterte un crítico. Si el enemigo te mete un crítico, la reducción de daño se hace en función a la defensa crítica del personaje. En la resistencia crítica, tened en cuenta que es la probabilidad que tenga el enemigo de que te meta crítico. Si nos vamos aquí al Estarosa, Estarosa tiene un 94% de resistencia crítica. Lo que significa que a este personaje le meten pocos críticos. ¿Qué pasa con el Meliodas? Que está pensado para que le metan muchos críticos. Pero, a la hora de aumentarle esa resistencia crítica o esa defensa crítica, significa que el personaje, cuando reciba un crítico, le van a pegar menos. Eso es bastante, bastante bueno. Si un enemigo pega muchos críticos, pues la defensa crítica actúa bastante mejor que, obviamente, que no te metan críticos, ¿no? Aparte de eso, cuando se sube rango de habilidades, se aumenta un 10% las estadísticas ofensivas durante 3 turnos. Si te meten 2 críticos y te hacen 2 rank-ups en turno 1, este personaje tendrá un 20% de estadísticas ofensivas. Es decir, ataque, probabilidad de crítico, daño crítico y perforación. Así que, cuidado con eso. Hemos estado haciendo un poco de pruebas antes del tema del Meliodas para ver qué equipo de demonios funciona bien con él. Y deciros que hemos empezado segundos contra un Desconocidos. El Desconocidos nos ha metido 2 rank-ups y un área de Meliodas, estando con el focus de la Girene, que le baja un 30% las estadísticas ofensivas, casi, casi con una dorada, mata a todo el equipo. Increíble. Este personaje es, definitivamente, una cosa. Es, definitivamente, un SSR. Bueno, no. Ahora ya no es SSR, ¿no? Ahora es LR. En cambio, también el marquito y todo está guay. Vamos a ver. Contra demonios con Meliodas purgas. Quiero que me meta críticos, ¿eh? Quiero que me meta críticos. Vamos a ver si le hace focus. La recomendación con este Meliodas es utilizarlo... Madre mía. Y esos critiquines, ¿eh? La recomendación del Meliodas es utilizarlo con pecados. Pero, en demonios, funciona bien. Lo que pasa es que funciona como unidad individual, ¿no? Es eso que siempre hablamos. El Meliodas purgatorio... Eh, 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 eh. Franca. 20% de estadísticas extra, ¿eh? Mira, mira. Ay, mira los bufos de estadísticas ofensivas. Mira, 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 mira. Mira esto, mira esto. Tenemos ahora... 210% de defensa crítica. Ya está, ya está. Entran todos muertos, ¿eh? Os lo adelanto desde allá. Hay muchos de vosotros que no... Ay, mira, con que usas de cuarto. Que no estabais en su día con este Meliodas. Pero este era el miedo del Meliodas por aquel entonces. Era el miedo del Meliodas. El miedo estaba en eso. En que el cabrón te metiese dos áreas... O te metiese un área y te matase todo el equipo. Luego salió la edidiosa y evitaba eso, ¿no? Cuidado. Vamos a ver el single target con sesgada. Recientos cas. El miedo estaba en eso, ¿eh? En... A ver si tengo cuidado y no le meto críticos al Meliodas para que no se ranquee. Pues ahora, si lo ranqueas, es más peligroso aún. Vamos a ver. La cosa es que en el Barble quiere meter los LRs para... Eh... Hacer que vuelvan al meta unidades antiguas. Entonces. Hacer que vuelvan al meta unidades antiguas. Eh... Equivale a que... El Barble es LR no se utilizaba en ninguna circunstancia, ¿eh? En nada. En ningún tipo de contenido. La edidiosa sí. Entonces yo creo que antes que entre el edidiosa al meta, entraría King Alitas. Tened en cuenta que no tenemos ningún King en el meta actualmente. Diríais Harley Wayne. Vale, pero Harley Wayne se ve como soporte B. Y tampoco se ve tanto, ¿no? De hecho, no sé si habéis visto algún show que es de los últimos meses, pero... Kings habrán aparecido dos o tres. Así que, bueno. Ahora vamos a probar una platita. O sea, una bronce del... Del Meliodas. A ver qué tal. Vale, bien. Me da cuenta que estaba bajito de vida, ¿no? Metele un Critiquín al Meliodas. La cosa es que los LRs deberían potenciar también unidades viejas. Ya no es solo por el... Critiquines. Ah, ya va. Vale. Vamos a verlo, ¿no? Una platita. Vamos a ver una platita cuánto hace. Las toradas son el miedo. Las toradas son el miedo. Ese van está muy pocho. Ese van estaba con la invasión. Tenía un 40% de estadística menos, hombre. En normal. En normal, que pegue poco. Bien, next one. Ya, como que ya necesitamos al Escanor Definitivo LR, ¿no? Vale. Y mola porque tiene ahora un Splashart decente. Que antes tenía un Splashart que, vamos, te reías de él. A ver, se va a meter Postura, tal. A ver si me mete algún Critiquín. A ver si intenta matarme al Meliodas. Yo supongo que irá por el Starosa, ¿no? El... El Ban. A ver si me mata al Meliodas. Mete Postura y mete Combo del Ban. Dios, por favor. Que vaya por el Meliodas. Creo que no lo mata. No, ha ido por el Celis. Ah, no. No ha ido por nadie. Ok. Volverá a ser Showcase de Starosa, ¿o qué? Que con el Meliodas de LR sacamos Showcase. Hicimos Showcase de Starosa al final. Vale, tenemos tres cartitas del Melodias. Supongo que me matará al Celdris. Si tiene... Combo. No, te pega el Meliodas. En los Critiquines. Un Critiquín. Vamos a ver. No, no lo mata, ¿eh? El Meliodas ahora sí lo va a matar. Le va a lanzar un ane y se lo va a cargar. No sigue el target. Hostia, pues aún así le ha costado, ¿eh? Le ha costado matarlo. Le ha costado matarlo. Por eso quería yo meterme al Arbus en él. Porque... Le cuesta matarlos a los enemigos. Bueno, vamos a lanzar esto. Y ya está. Le voy a poner al Arbus. Aunque quite un poco el foco de atención. Evitamos... Evitamos a Sakura. Evitamos a Sakura. Ya. Eso soy yo peleando contra... Contra entidades marinas superiores a mí. De... Ah, no. Sí, pero te he matado a este personaje. Si tú me has ganado, pero yo te he matado al Meliodas. Eso soy yo. También. En cuanto peleo contra gente de Feni. Sí, sí. Va a pasar. Bueno, voy a cambiarle al Arbus al... Voy a cambiarle al Arbus al tío. Voy a tener en cuenta que aquí este Meliodas funciona. Funcionan demonios. Pero hay que juzgarlo como unidad independiente. El personaje está en demonios porque... Demonio le potencia, ¿no? Pero... Es una unidad independiente. Es como Scanor definitivo. Meliodas... Va por otra parte. Entonces... Funciona en pecados. Funciona en ulti-rass. Funciona en ese tipo de... De equipos por eso mismo. Vamos a ver si lo en vez de critiquines. Vamos a ver si lo en vez de critiquines. Ya está. Ya hemos ganado. Me mato al Meliodas. Y fuera. Y tengo la ulti encima. Ah, no. No tengo la ulti por el... Porque el... El F... El Meliodas me ha quitado el Orbe. A ver, eso me faltaba un Orbe más. El peligro es darle rankers al Meliodas. Habéis visto lo que ha pegado de un área. Imagínate. Mira, 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 mira. Me ha metido otro ranker. 200k. Y dices... Vale, 200k es una dorada. Vale. Pero ¿cuánto le cuesta al Meliodas tener una dorada? Porque si... Si te digo, wow, 200k es una dorada de... Del Feldris. Bueno, del Feldris no, porque es un support. De... Del van... Del van nuevo. Digo, vale. 200k es una dorada del van nuevo. Pega poco. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este personaje ha pegado 200k en una habilidad que... Fijaos, que ya están en plata. O sea, te pegan un crítico y están en plata. Eso es lo interesante del Meliodas. Entonces, conseguir cartas doradas... Para este personaje es súper fácil. Ya, bueno. Bueno, con la reliquia podríamos tirar primero el single. También es verdad. Pero ¿a quién se lo tiras? El Gouter Festival... Es una buena manera de conterearlo. Porque le impides lanzar cartas de rango más alto. Por ejemplo. Apañado. Ten en cuenta que se da orbes de ulti este Meliodas cuando pega. Pues... Cuidado. ¡Ale, dale un crítiquín! ¡No! ¡Ni un crítico! Pero ¿qué pasa? ¡Oreno Parchís! ¡Uno! ¡Ay, mira! Tenemos el aumento. Vale. El aumento de estadísticas... Que esto es lo que quería saber yo. El aumento de estadísticas básicas... Porque es una ventaja en... En... Es una ventaja en... En esto. En azul. Se lo da antes de... Después de que se aplique el mandamiento del Starosa. Eso es una de las cosas que no... Que quería yo saber. Y si se lo daba antes o después. Ahora se lo va a quitar porque es Starosa. Pero también es bueno utilizarlo con... Con pecado, ¿no? Evitas eso. Es este equipo. Este equipo es el que se utiliza. Solo que ahora en vez de... El Meliodas Purgas... Es el Meliodas... El otro. ¿Por qué? Porque llevas una unidad de support... Una Diane que potencia el daño... Y llevas una unidad independiente. Que es... En este caso... El Meliodas... O llevarías al Escanor... O llevarías al Purgas, ¿no? Una de las opciones que se recomienda ahora... Es el... Es el... Es este. El... El lobo. Por temas de Certe también. Se va a poner la postura tal... A ver si me mete doble crítico. No. Va a ir a por el Starosa. ¿Pero mata el Starosa? Va a ir a por el Starosa. No lo hemos llevado a matar... Pero bueno, al menos... Ya, es raro que no haya matado... Pero sí que estaba aplicando la pasiva. Mira, mira, mira cuántas cartitas. Méteme ahí un área del Meliodas. Me la tanqueó con el pecho, ¿eh? Me va a meter un single, ¿no? Va a ir a por el Starosa. ¿Pero quieres pegarle al Meliodas? Mata al Meliodas, por favor. No le está pegando al Meliodas, ¿eh? No le está pegando nada al Meliodas. Está diciendo... Los cojones le pego yo a este señor... Para que se ranquee las cartas. O sea, me niego. No, no, la verdad es que es bastante inteligente. Lo que pasa es que ahora, claro. Ha estudiado, ¿no? Se la sabe. ¡Pim, pam! Ya no tiene control de ulti. Bueno, el Feldris... A no ser que roba una plata nada más entrar. Vale. Deberíamos tanquear todo lo que recibimos, ¿eh? Todo el daño que recibamos... Deberíamos tanquearnoslo. RAN KF más aumento de estadísticas de defensa crítica. Más. ¡Ay, no! Una dorada, ¿no? Es mi neve sin la dorada. Me acabo en la puza. Pero, ¿cómo roban una dorada? Un Meliodas purgatorio... Dos Meliodas purgatorio que me encuentro. Dos Meliodas purgatorio que roban dorada. Pero, ¿qué pasa? 37k. Man, yo cuando robo una dorada de un personaje... Siempre es del Feldris. De hecho, ya lo habéis visto en el vídeo. Es del puto Feldris. ¡He robado una dorada! Del Feldris. Nunca de ir los DPS. Siempre del support. ¿Para qué quieres una dorada del Feldris? Voy a forzarle a que me lance la dorada. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. He venido con las jartitas. ¡No! ¡A este, no! ¡A los de al lado! Dios, ¿por qué siempre van al esta rosa? Para fallar los críticos, fallarlos con el Meliodas. ¡Critico! ¡Critico! ¡No! Pues te mato al Meliodas. Al subir los LR, ¿los puede subir el LR a nivel 100 de golpe? Sí. Gasta 300, 300 pociones de las más altas. Se ha empezado a comer pociones con ultra éxito aplicado de 30 en 30. Y no es broma. Vale, le puedo pegar al Meliodas que está alto. ¡Meliodas! Me enfrento a los bots y son bots inteligentes. Es que no os gustó. Tito bots que no me pegan. ¡Basta ya! ¡Qué injusticia! Y no, que le pegan críticos al Meliodas. Tiene muchas cartas al Meliodas, no le pegan críticos. ¡Basta con el Estarosa! ¿Qué os ha hecho el Estarosa? Es un pobre perro. Mira cuántas cartas del Meliodas y ni un Ranka. O sea, basta ya. Basta ya, que falta de respeto. ¿Van cuántas cartas ha tenido que lanzarme para intentar matarme al Estarosa? Creo que se ha comido el Estarosa tres cartas del S2. ¡Espérate! Espérate, que vamos ahora Contra desconocidos Para cagarnos de risa Contra desconocidos, no Contra el sellado de ataques Ya, lo bueno es que ahora el área funciona El área ahora funciona ¿Por qué? Porque ahora es una habilidad de desventaja Entonces, aunque nos selle todo El área sigue aplicándose Esto no, pero esto sí Es que encima El Gouter este que pega en áreas El área va sin probabilidad de crítico ¡Man! 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 Nadie quiere tocar al Meliodas Es increíble Bueno, sí Los Meliodas Purgatorio Con dos doradas Tanto para el Meliodas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué bien! Mira eso, esa dorada Lo matará Lo matará La dorada 150 K la he pegado Con 40% reducción de daño Es verdad, podríamos ponernos la skin base Para que le peguen al Meliodas pensando que O no Nos enfrentamos al nivel superior De la cadena alimenticia ¿Vamos otra más? Bueno, va Una unidad de partida más Vale Vale Vamos a hacer así Ay 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 Huele a bot Que de puta madre que sea un bot Que de puta madre Tira en la nasty de cuarto Oh no, me ha sellado Que de puta madre Seguimos sellados No sé Eh, vale Ha terminado con el Meliodas Ha terminado con el Estalosa Eh, nada mal No está mal, eh No está nada mal Lo probaremos con pecados Porque está fuerte, está fuerte No está mal Gracias.